¿Por qué dices que no estoy a tu altura? Y por usar maraches desprecias mi cariño No es pecado ser humilde en la vida Los prejuicios de la gente con el tiempo son olvido Y tú vives engañada en tu mundo inventado Porque llegamos sin nada Y sin nada así nos vamos Vale más un taquito de frijoles Que por la ambición siempre andar ondeado Mi cariño aunque pobre no imaginas Es más grande que cualquiera Antes te haya adorado Y tú vives empeñada en tu mundo de ilusiones Sin saber que hay amor Amor del bueno En los taquitos de frijoles No es ni modo chiquita Puro Justin Cerreño MX Vale más un cariño sincero Que costales de oro Está comprobado Y tú vives engañada en tu mundo inventado Porque llegamos sin nada Y sin nada así nos vamos Vale más un taquito de frijoles Que por la ambición siempre andar ondeado Mi cariño aunque pobre no imaginas Es más grande que cualquiera Antes te haya adorado Y tú vives empeñada en tu mundo de ilusiones Sin saber que hay amor Amor del bueno En los taquitos de frijoles ¡Suscríbete al canal! Amor del bueno